Están colocados y van a entrar por allá. ¿Sale? ¿Quién no te puede escuchar por aquí? Tienen que guardar los conos. ¡Sale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Amarillo. Amarillo. ¿Quién es amarillo? Yo no. ¡Ocho! ¡Ocho! 5, 6, 7, 8, vámonos. ¡Chúbale, chúbale, chúbale, chúbale! ¡Vámonos! ¡Cállate, un rojo! Rafa. Rojo, un rojo. ¿Cuántos años? Yo tengo un rojo. ¡Cállate, un rojo! ¡7, 8, vámonos! ¡Uh, para que lo alcance! Son 16, rojo. ¡Ah!